¡Y colores de la selva! ¡Prrr! ¡Te digo, pumba! ¡Ah, pesa! ¡Ah! ¡Perdón! ¡No tú! ¡Ellos! ¡Ell! ¡Ell! ¡Ella! ¡Azornagas! ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué? ¡El trío terminó! ¡El trío! ¡Si se enamoran, ¿qué remedio habrá? ¡Se vemos solo dos! ¡Cuenta! ¿Qué? Pronto a mí caer Bajo una vocera romántica Un desastre puedo ver Bajo una vocera romántica ¡Bajo una vocera romántica! Esta noche es Panamá Todo listo está Una vocera romántica Y las de ellas resplandecerán Roma se irradiará Yo sí quiero decirte Más como explicar La verdad de mi pasado jamás te puede alejar no sé lo que guarda quisiera yo saber el verdadero rey se esconde muy dentro de su ser esa luz está como luz está no sé lo que guarda quisiera yo saber la gente es grande no sé lo que guarda no sé lo que guarda no sé lo que guarda pero combatir no sé lo que guarda no sé lo que guarda para repito Mmmmm.